Él fue para mí Mi mayor ilusión Mi primer gran amor Fue a mí todo Y nunca comprendí El por qué su traición Si lo amaba en verdad De mil modos Y del paso de ella lo vi Caminar por ahí muy feliz Y una nube de bellos recuerdos Me hizo llorar Ahora cuenta se da de su error Porque ella lo abandonó La quisiera tener frente a frente y decirle Te felicito Por hacerlo sufrir con tus besos Pues él solo merece desprecio Ha jugado con mi corazón Te felicito Pues por él casi un día le mato Por las noches al ver su retrato Como loca lloré por su amor Ahora cuenta se da de su error Porque ella lo abandonó La quisiera tener frente a frente y decirle Te felicito Te felicito Por hacerlo sufrir con tus besos Pues él solo merece desprecio Ha jugado con mi corazón Te felicito Te felicito Pues por él casi un día le mato Por las noches al ver su retrato Como loca lloré por su amor Te felicito Te felicito Te felicito Por hacerla sufrir con tus besos Pues él solo merece desprecio Ha jugado con mi corazón Te felicito Pues por él casi un día le mato Por las noches al ver su retrato Como loca lloré por su amor Te felicito Te felicito Te felicito Antes de que te vayas Déjame mirar Una vez más Ese rostro Que nunca he de olvidar Me dices Sinceramente Que me has dejado de amar Descuida Yo bien comprendo Y te sabré perdonar Cuídame tu vida Y tu camino Yo siempre te diré Adiós por ti Por este corazón Que me dio tanto Pero hasta con encanto Y lo perdí Perdona Si te fastidio Pero es que es mi sentir Pero es que es mi sentir Tal vez no tengo ni forma De lo que quiero decir Quisiera pedirte el beso Que borre los del ayer Ya no te quito Ya no te quito Ya no te quito tu tiempo Te puedes ir Ya lo ves Cuídame tu vida En tu camino Yo siempre te diré Adiós por ti Por este corazón Que me dio tanto Pero acabo Pero acabo Mi encanto Y lo perdí Cuídame tu vida En tu camino Yo siempre te diré Adiós por ti Por este corazón Que me dio tanto Pero acabo Mi encanto Y lo perdí Antes de que te vayas Antes de que te vayas Antes de que te vayas He querido pensar Que un día Volverías a ser El día antes Tu mensa Tu mensa Me lastimas Tu actitud traicionera Y la forma En que llegas de afuera Tú no tienes remedio Tú me partes No voy a soportarte Hasta que muera Me lastimas Me lastimas Ya perdí la esperanza Me das miedo En lugar de confiar En lugar de confiarizar Ya que no me gané Ni tu respeto Hoy para jugar Te doy tiempo completo He querido saber ¿Qué sientes Cuando sabes Cuando sabes Que sé Que mientes Pero ya perdí la esperanza Pero ya hasta perdiste La vergüenza Hasta aquí Te siguió Tu mensa Me lastimas Tu actitud Traicionera Y la forma En que llegas de afuera Tú no tienes remedio Tú me partes No voy a soportarte Hasta que muera Me lastimas Ya perdí la esperanza Me das miedo En lugar de confianza Ya que no me gané Ni tu respeto Hoy para jugar Te doy tiempo completo Me lastima Me lastima Tu actitud Traicionera Y la forma En que llegas de afuera Tú no tienes remedio Tú me partes No voy a soportarte No voy a soportarte Hasta que muera Me lastimas Ya perdí la esperanza Ya perdí la esperanza Me das miedo En lugar de confianza Ya que no me gané Ni tu respeto Hoy para jugar Hoy para jugar Te doy tiempo completo Te doy tiempo completo Te doy tiempo completo No voy a soportarte Lo que me tiene aquí Junto a ti No son tus besos Que me descubren Tus íntimos secretos Lo que me tiene aquí Junto a ti No es la mirada Enamorada De tus profundos ojos Eres para mí Eres para mí Mucho más que solo Amor en la piel Viaje que al final Viene a terminar Muy dentro de mí Eres para mí Mucho más que solo Amor en la piel Y es esa presencia Dentro de mí Amante sin fin Que me seduce el alma Lo que me tiene aquí Lo que me tiene aquí Lo que me tiene aquí Junto a ti No son las formas En que acomodas Tu cuerpo junto al mío Lo que me tiene aquí Junto a ti No son tus manos Que me provocan La vida si me toca Eres para mí Mucho más que solo Amor en la piel Viaje que al final Viene a terminar Muy dentro de mí Eres para mí Eres para mí Mucho más que solo Amor en la piel Y es esa presencia Dentro de mí Amante sin fin Que me seduce el alma Lo que me tiene aquí Lo que me tiene aquí Lo que me tiene aquí Amor en la piel Amante sin fin Amante sin fin Porque me seduce el alma Lo que me tiene aquí Lo que me tiene aquí Junto a ti Eres todo ahora en mi vida Significas tanto en mí Tanto amor que tienes solo para mí No hay temores ya en mi vida Cuánta luz yo tengo en ti Antes me sentía sola Ahora te tengo junto a mí Estaré contigo siempre Eres mi única razón Y aunque el tiempo nos separe Tienes tú mi corazón Eres tú mi gran amor Tienes tú mi corazón Duerme ya que estoy aquí Cuidando yo de ti Y ya eres parte de mi ser Nunca yo de ti Nunca yo te dejaré Duerme ya que estoy aquí Cuidándote a ti No hay temores ya en mi vida Cuánta luz yo tengo en ti Antes me sentía Duerme ya que estoy aquí Cuidando yo de ti Ya eres parte de mi ser Nunca yo de ti Nunca yo de ti Duerme ya que estoy aquí Duerme ya que estoy aquí Cuidándote a ti Duerme ya que estoy aquí Empiezo a sentir ese frío en mis manos Y mi voz y mi voz se quiebra La luz agoniza La luz agoniza y mi mundo se queda Otra vez en tinieblas Se acerca el momento Y un suspiro lento Le dice a mi alma Otra vez te vas Otra vez te vas A Dios yo le pido Que vaya contigo Que abrigue tu vida Pues Él sabe cuánto te amo Y tu vida También es la mía No puedo mirarte partir Pues el llanto Traiciona mi alma Te voy a extrañar Te voy a extrañar Como quisiera que no te fueras más Tengo temor a la vida si no estás Anda No sé qué es mi llanto Y vete ya Regresa muy pronto Te voy a esperar No sé qué es mi llanto Tengo temor a la vida si no estás 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 Te voy a esperar Tengo un plato en mi mesa esperando por ti Hay maneras de encontrar el amor Tengo temor a la vida si no estás 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 Y quiero verte Yo estoy contigo Tú eres mi amigo Y es suficiente Mira y busca dentro de tu alma Porque afuera no hay nada, si no lo hay en ti Deja la tristeza de lado, porque no hay peor pecado Que no ser feliz Hay maneras de encontrar el amor Esta noche aprenderemos tú y yo Ven a mi casa Toca mi puerta Es noche buena Vale la pena Que estemos cerca Ven a mi casa Que quiero verte Yo estoy contigo Tú eres mi amigo Y es suficiente Ven a mi casa Toca mi puerta Es noche buena Vale la pena Que estemos cerca Ven a mi casa Ven a mi casa Que quiero verte Yo estoy contigo Tú eres mi amigo Y es suficiente Ven a mi casa Toca mi puerta Toca mi puerta Es noche buena Bien vale la pena Que estemos cerca Para mi casa Para mi casa Quise que tus brazos Fueran mi destino Y tus ojos Pero solo fueron Pero solo fueron Ilusiones vanas En mi alma En mi alma Solo se escuchan Campanas Diciéndote adiós Cuando me duele Ser sincera Decirte que No puedo amarte Pero mentirte De mi parte Sería lo último Que hiciera Lo único Que me atonera Es que no entiendas Mis razones Que una verdad Es lo que cuenta Aunque lloren En los corazones Cuánto me duele Ser sincera Decirte que No puedo amarte Pero mentirte De mi parte Sería lo último Que hiciera Lo único Que me atormenta Es que no entiendas Mis razones Que una verdad Es lo que cuenta Aunque lloren En los corazones Que me atormenta Que me atormenta Un saludo Que me atormenta De mi parte Que me atormenta Que me atormenta De mi parte De mi parte Que me atormenta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No hay temores ya en mi vida, cuánta luz yo tengo en ti. Antes me sentía sola, ahora te tengo junto a mí. Estaré contigo siempre, eres mi única razón. Y aunque el tiempo nos separe, tienes tú mi corazón. Eres tú mi gran amor, tienes tú mi corazón. Duerme ya que estoy aquí, cuidando yo de ti. Y ya eres parte de mi ser, nunca yo te dejaré. Duerme ya que estoy aquí, cuidándote a ti. No hay temores ya en mi vida, cuánta luz yo tengo en ti. No hay temores ya en mi vida, cuánta luz yo tengo en ti. No hay temores ya en mi vida, cuánta luz yo tengo en ti. Lo que me tiene aquí, junto a ti. No es la mirada enamorada de tus profundos ojos. Eres para mí, mucho más que solo amor en la piel. Viaje que al final, viene a terminar muy dentro de mí. Eres para mí, mucho más que solo amor en la piel. Y es esa presencia dentro de mí, amante sin fin. Que me seduce el alma, lo que me tiene aquí. Lo que me tiene aquí. Junto a ti. No son las formas en que acomodas tu cuerpo junto al mío. Lo que me tiene aquí, junto a ti. No son tus manos que me provocan la vida si me tocan. Eres para mí, mucho más que solo amor en la piel. Viaje que al final, viene a terminar muy dentro de mí. Eres para mí, mucho más que solo amor en la piel. Y es esa presencia dentro de mí, amante sin fin. Que me seduce el alma, lo que me tiene aquí. Lo que me tiene aquí. Lo que me tiene aquí. Amante sin fin. Amante sin fin. Porque me seduce el alma, lo que me tiene aquí. Lo que me tiene aquí... junto a ti. ¡Suscríbete! Él fue para mí, mi mayor ilusión, mi primer gran amor, fue a mí todo, y nunca comprendí el porqué su traición. Si lo amaba en verdad, de mil modos, y del brazo de ella lo vi, caminar por ahí muy feliz, y una nube de bellos recuerdos me hizo llorar. Ahora cuenta, se da de su error, porque ella lo abandonó, la quisiera tener frente a frente y decirle... Te felicito, por hacerlo sufrir con tus besos, pues él solo merece desprecio, ha jugado con mi corazón. Te felicito, pues por él casi un día le mató, por las noches al ver su retrato, como loca lloré por su amor. Ahora cuenta, se da de su error, porque ella lo abandonó, la quisiera tener frente a frente y decirle... Te felicito, por hacerlo sufrir con tus besos, pues él solo merece desprecio, ha jugado con mi corazón. Te felicito, te felicito, te felicito, pues por él casi un día le mató, por las noches al ver su retrato, como loca lloré por su amor. Te felicito. 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 Antes de que te vayas, déjame mirar Una vez más, ese rostro que nunca he de olvidar Me dices, sinceramente, que me has dejado de amar Descuida, yo bien comprendo, y te sabré perdonar Cuídame tu vida y tu camino Yo siempre te diré, adiós por ti Por ese corazón, que me dio tanto Pero hasta con mi encanto y lo perdí Perdona si te fastidio Pero es que es mi sentir Tal vez no tengo ni forma de lo que quiero decir Quisiera pedirte el beso, que borre los del ayer Ya no te quito tu tiempo Te puedes ir, ya lo ves Cuídame tu vida y tu camino Yo siempre te diré, adiós por ti Por ese corazón, que me dio tanto Pero acabó mi encanto y lo perdí Por ese corazón, que me dio tanto Cuídame tu vida y tu camino Cuídame tu vida y tu camino Cuídame tu vida y tu camino Pero acabó mi encanto y lo perdí Antes de que te vayas 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 Empiezo a sentir ese frío en mis manos Y mi voz se quiebra La luz agoniza y mi mundo se queda Otra vez en tinieblas Se acerca el momento y un suspiro lento Le dice a mi alma Otra vez te vas Otra vez te vas Otra vez te vas Otra vez te vas A Dios yo le pido Que vaya contigo Que abrigue tu vida Pues Él sabe cuanto te amo en tu vida También es la mía No puedo mirarte partir Pues el llanto Traiciona mi alma Te voy a extrañar Te voy a extrañar Como quisiera que no te fueras más Tengo Tengo Temor a la vida Y así no estás Y así no estás No sé que es mi llanto Y vete ya Regresa Regresa muy pronto Te voy a extrañar Te voy a esperar Tengo Tengo Temor a la vida Tengo 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 당연 Tengo 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 visão Tego Tengo Tengo Te voy a esperar Te voy a esperar